Muchas gracias, gracias a todos ustedes, amigos y amigas de los medios de comunicación, gracias a mis compañeros, por supuesto ya hizo mención el presidente de ustedes, destaco la presencia y el acompañamiento de mi amigo Celestino Cesario, por supuesto hoy a nombre de la Comisión Política Estatal, del PRD, pero también a nombre del esfuerzo nacional que se está haciendo en el país de poder construir una ruta de emprendimiento de si los partidos que conformaron en su momento esta alianza va por México, hoy nuestra principal condición de alianza es con la sociedad, por eso creo que en este momento el partido de la Revolución Democrática tiene que enarrolar las causas de la gente, las causas de la sociedad, las causas de las organizaciones sociales, de los movimientos ciudadanos, sociales y hoy sin lugar a dudas estamos convencidos de que estamos caminando por el mejor camino, un camino de democracia, un camino donde se va a determinar en este frente amplio por México, quien será la mujer o el hombre que coordine los esfuerzos de este gran frente conjuntamente con los ciudadanos y hoy, bueno, venimos a invitar a la población, invitar al pueblo de Acapulco, al pueblo de Guerrero ayer se instala la comisión organizadora para este acto o esta acción de participación ciudadana que será el día 3 de septiembre, donde habrá una consulta a la ciudadanía para que puedan votar y emitir su confianza a quienes están registrados en el proceso de coordinar el Frente Amplio por México y bueno, es organizarnos, hoy venimos a Acapulco, este es el municipio más grande que tiene Guerrero más poblado, una base importante que se mueve, que camina, que construye y sin lugar a dudas será determinante en el proceso democrático que estamos viviendo.